Yo te necesito llorar, te necesito calentro, te llevo a calentro, no te voy a ganar. De la banda, de la banda, bajo los rebeldes, no te voy a ganar. Yo te necesito llorar, te llevo a calentro, no te voy a ganar. De la banda, de la banda, bajo los rebeldes, no te voy a ganar. De la banda, bajo los rebeldes, no te voy a ganar. Yo te necesito llorar, te llevo a calentro, no te voy a ganar. De la banda, bajo los rebeldes, no te voy a ganar. ¡Gracias!